Trata del programa de cultura digital y alfabetización cibernética, tiene que ver con alfabetización mediática, perdón, y tiene que ver con un programa que crea la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, tratando de abordar ciertas problemáticas vinculadas al mundo digital. Es decir, consideraron que hoy todo lo que tiene que ver con lo digital es una cultura, estamos impregnados por ello, en lo que vamos a comprar pagamos con herramientas digitales, cuando cobramos lo hacemos a través de herramientas digitales, los chicos, las ofertas que recibimos permanentemente, todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana ya es prácticamente digital, de modo tal que entre lo real y lo virtual ya se han borrado muchas barreras. Esto entraña muchas cosas, algunas son herramientas muy importantes para la vida cotidiana a las que no todo el mundo accede, por ejemplo, la tercera edad, a la hora de enfrentar a un cajero automático o un home banking, por ejemplo, para hacer sus trámites en el PAMI o en ANSES, todo eso ya está digitalizado y no todos los vecinos acceden a esa herramienta porque les ha faltado la oportunidad de aprenderlo. Pero a su vez, además de ser herramientas que hay que extender su acceso, también entraña riesgos y peligros. Lo vemos en las escuelas, lo vemos en el caso de los chicos que usan muchas obras de pantalla, donde aparece el grooming, por ejemplo. Chicos que han estado, te lo contaba fuera de cámara, en algún lugar han sido detectados dentro de un aula y en plena clase, un grupo de chicos que estaba haciendo apuestas en casinos virtuales, con lo cual se considera que ya la batalla educativa en ese terreno está a punto de perderse si se continúa en este nivel de cosas. Entonces, oportunidades en base a herramientas, pero también riesgos y peligros para la salud, para nuestros chicos, nuestros jóvenes, la salud física, en cuanto a la cantidad de horas que pasan frente a una pantalla, o mental, psicológica, en función de todo lo que implica los abusos y todo lo demás que hay en las redes. No deja de ser una gran potencia y no deja de ser una realidad que está ya en nuestra vida cotidiana. Entonces, lo que se propone, este gran equipo vinculado a esto al Ministerio Público Fiscal, de la Defensa Pública, perdón, al Ministerio de la Defensa Pública, se ha logrado establecer un equipo de profesionales que abarcan absolutamente todos los rubros de la cuestión digital y lo que hacen es proponerles a las comunidades, en este caso Treverin, pero también Río Mayo, Sarmiento, Puerto Madryn y otras que han adherido a este programa, detectar los grupos humanos, los grupos de profesionales, los sectores que pueden tener problemáticas identificadas o necesidades de herramientas identificadas y con eso se empieza a trabajar en cada comunidad, trayendo a estos técnicos, en principio algunos podrán venir de manera presencial y luego también seguir estas cosas de manera virtual, pero con un menú muy amplio de herramientas y de cosas que pueden llegar a ser transformadas en capacitaciones o en escuchas y devolución de situaciones o de alternativas para abordarte a estas realidades, según la realidad de cada comunidad y eso nos pareció muy interesante. Así que ahora en más, nosotros firmamos esto el viernes, vamos a empezar a trabajar con los diferentes actores o grupos de la comunidad Treverin para empezar a implementar a lo largo de este año, por lo pronto, este programa, estando atentos y escuchando a las necesidades que tenga el sector docente, por ejemplo, la tercera edad o desde el deporte también, las instituciones, en fin, entonces aquellos que lo digital pueda brindarles una herramienta o esté significando hoy un riesgo o una amenaza para su vida cotidiana.